Hola, en esta mostrativa vamos a trabajar con una jeringa que está cargada con un líquido y que en su extremo posee un capilar. Dentro de la jeringa el capilar se encuentra tocando la superficie del líquido. Vamos a tirar del émbolo a ver qué ocurre. Gracias por ver el video.